Antonio Martín, las locuras de Martin Barton. La comparsa cuyo maquillaje sobra de Sara, Sara López Romero, a la que le mando aquí un beso muy fuerte y todo el atrezo de los chicos de RAS, artesanos también. Espectacular la puesta en escena, hermano, qué cosa más bonita. Muy raro para Antonio Martín, que Antonio Martín siempre usa tipo de la tierra y parece que ha salado. Bueno, en este caso es la fantasía, es Alicia en el país de las maravillas, pero seguro que tiene algunas referencias a la tierra. Manolo, no creo que Antonio renuncie a eso. No creo que renuncie a los suyos. Hasta luego. Vamos allá, chiquillos. Vamos allá, chiquillos. Vamos allá, chiquillos. Un, dos, tres, y... ¡Venga! Bienvenidos a mi mundo. ¡Venga! Y aunque chiquillos. Y aunque chiquillos por dentro, me lo han dicho las estrellas, los locos peligrosos están fuera. ¡Venga! No te pierdas este cuento, que este cuento tiene grandes, siguen por momentos, que la vida te sonría y te olvides de otros cuentos. ¡Venga! 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 Ahí el castillo de fondo, Manolo... Tiene... Es Antel Martín. Desde la presentación en estado puro. Sí, sí. Y Pájaro con esa guitarra acústica que le da un punto de secar. Le ha ofrecido cositas, le ha pedido un giro. Es una maravilla, es una maravilla. Es muy bueno, muy bueno. Y poco a poco vamos a ir cogiéndole esos giros, pero de su propia historia carnavalesca, porque de momento he observado que los pantalones me recuerdan a los charlatanes de feria. Sí. Y tiene la rosa, que es un símbolo de una letra de Antonio. Antel Martín tiene que verlo muchas veces, porque tiene muchos detallitos. Y el sombrero es una maravilla, porque está hecho de libretos. ¿Sí? De aquí no se ve esas cosas. Pero vamos, lo que se escucha sigue siendo Antel Martín. Claro que. Sigue siendo Antel Martín, lo que pasa es que le da un pequeño giro a la movilidad, digamos. Para que no se le cate siempre de ser antiguo. ¿Qué pasa? O sea, que las cosas, con dar la mitad más, cambian a más. Pero sigue siendo Antel Martín. El maquillaje le he dicho yo que es de Sara, ¿verdad? Sí, lo dice. Precioso. Precioso el tipo, la puesta en escena, las voces y la música. Así que hay que escuchar más. Si supieras lo que se fue. Si tuvieras esto, ¿no? Si tuvieras esto, ¿no? No, no, no. Si supieras lo que sufro, abrazaba esa guitarra con la que te he dicho tanto. Si tuvieras como Lucio por arrancarle esa copla que te siga enamorando. ¿Por qué me muero de miedo, solamente de pensarlo? Que después de tantos años, una noche tú me olvidas. Y te agarres a tu brazo, que te dé lo que tú pides. O que ya te hayas cansado de tener que soportarme, escuchándome a tu lado toda la vida sin cansarme. Ese día traicionero, comprenderé que me digas, aunque me mates de celos. Que te enamoran, va a ser bienvenido. Que te enamoran, va a ser bienvenido. Pero ese día aún no me llegó. Y mientras me ilusionen estos quince corazones de copleros. Estos quince chavales que heredan vida a mi voz. Mi copla no callará y me tienen que matar. Para no decirte te quiero, Camilo, que yo te quiero. Cuarta abierta de Don Antonio Martín. Ese temor que siempre tiene un autor consolidado a que llega un momento en que no guste, Manolo. Sí, yo lo sigo empagamentar. Hombre, mira, te la acabas de quitar de la boca, porque yo tampoco soy muy objetivo. Yo he pensado esto 14.000 veces. Pero él habrá pensado más que yo, ¿no? Seguro. Pero yo lo sigo empagamentar esta cosa porque yo... Ves la cara que es emoción, ¿no? Claro, y a mí me pasa lo mismo. Preciosa letra, mucha sinceridad. Es una comparsa inspirada en el tipo de... Bueno, el sombrero lo loco, Alicia Alpa y en las maravillas. Buscando ese caminito, que ya no es de las balbosas amarillas, sino de las balbosas azules. Lo de los libretos son los de la historia de Antonio. Claro, él se ha querido ir de lo suyo, pero sin olvidarse del mismo, ¿no? Sí. Ha crecido de la modernidad, pero sin olvidarse. Y además, Antonio... Como un gorro con una cabeza llena de coplas, ¿no? Sí, pero además que Antonio siempre nos ha dejado maravillas en los sombreros, ¿eh? Sí, 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 es verdad. El público está con ellos. Además, muchos detalles a Cádiz, ¿no? Porque es verdad que el paisaje, aun siendo de la fantasía, nos recuerda mucho a ese parque. A su barrio, a su caleta, a su arma, ¿eh? Es que tiene... es una comparsa de... que me entienda la gente, de recortes. Pero de recortes de su pasado y de su presente también, de su historia. La música es preciosa. Es que, si fueran coño, no te puedo olvidar el edilismo, ¿eh? Claro. Es imposible olvidar tu edilismo y me nunca enamabas, ¿no? Claro. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé que le estoy viendo. Es una fábrica. Oh no! ¡Fla! Oh, es piso de la edilismo. ¡Como no! Un poco dejo de nuevo. H. Llego Un poco dejo de la tierra. Esas fábricas cerradas, esos currantes parados, esas ayudas miserables Esos empresarios locos, esos sindicatos rotos, esos líderes cabardes Esos puestos de trabajo a cambio de subvenciones, esas manifestaciones Y esas huelgas imposibles, y esa policía dando, como en tiempos de los vices Esos que no dan la cara, si no es para salir la foto, esos que a Madrid se largan, dejando el muerto Esos borros que se ponden, con tal de no dar la cara, esos que no tienen nombre Esas promesas que nunca se cumplen, palabras buenas que no son de nadie Esos que siguen viviendo en la cumbre, y esos padres y familias en la calle Esas calles que todas van al mar, ese mar que de noche se arrodilla en la orilla de sus penas Esa ciudad con nombre de mujer que siempre está, maltrata de pudear, ay que pelita me da Cádiz de mi empresa, Cádiz de mi empresa Pedazo de paso doble, a quien nos escucha desde fuera por el cierre de la fábrica de Delphi Que mantiene todavía a estas alturas, tres años después, a 600 trabajadores pendientes de una solución definitiva Y si me apuras creo, lo mismo me equivoco, pero creo que desde que empezó el concurso es la primera copla que se canta Urgen ellos por una solución de verdad, que no se quede en meras fotografías o en represión En una manifestación que nosotros como periodistas hemos vivido en primera persona como testigo directo Siempre íntiso, siempre valiente Antonio, es lógico Se echaba en falta una letra valiente de ese tipo No nos olvidemos de conflictos como este que a pesar del tiempo transcurrido continúan sin una solución para tantísimas familias que se mantienen a la expectativa Lo siento Manolo por el mal ratillo Pero bueno, teníamos el temor, no sabíamos si iba a ir en favor o en contra Pero Antonio tenía que ser defensor Yo no hablo en boca de nadie, yo hablo en mi boca, ¿no? Que llevo un sitio un poco callado, parece que soy un delincuente Que soy de Delfi, hijo de Y he venido asustado, he venido asustado Porque sabían que se iba a cantar una letra Me ha llamado a mi casa diciendo que me contó una letra Y la verdad que tenía miedo de pasar un mal rato Y lo he pasado sabiendo que es a favor ahora mismo, ¿no? Pero se vea si van a ser contas Pero no deja de sufrir uno porque es mucho tiempo ya Claro, es mucho tiempo Y mi familia en la cámara hizo que venga Porque parece que estoy viviendo y escondiéndome De lo que soy al final, de lo que soy un trabajador Yo he tantas familias que parece que hemos alzado algo malo, ¿eh? Pues no solo trabaja, Manolo Vamos a estar, vamos a ponernos de compañía A mi niño Manolito que me ha salido algo macarra Le he prohibido el internet porque solo ves películas guarras Pero él no da, me da copa y ayer me dijo que es muy canalla Opa, déjame el portátil que voy a comprar, entrada para falla No me comas el coco, pon lo que tú más quieras No me vuelvas loco Se metió dentro del cuarto y como tardaba, yo abrí la puerta Y estaba viendo una peli con una escena bastante puerca Y cuando empujaba al negro le dije, ¡eh! y pego un respingo Si quedan de esas entradas, sácame dos para este domingo Que se para el tiempo de mi no, que nunca se acaba el sueño contigo Ábreme la puerta del corazón, que en este romance no haya razón Y que el mundo real de corazón mío Que si tienen que decir que si Martín parto, parto Martín Siempre me tienes loco perdido ¡A la dos o tres semanas! ¡A la dos o tres semanas! Aquel gran falete se puso malo Tenía el pobre falete, más mala cara que el carapado Lo miraron los doctores y le dieron a lleno en urgencias No sabemos lo que tiene, pero seguro no es anorecia No me comas el coco, por lo que tú más quieras No me vuelvas loco El cantante se quejaba de unas molestias intestinales Tenía como unos gases y los sonidos no eran normales Le hicieron bastantes pruebas y más sorpresas del enfermero Le hicieron una cazula y le sacaron quince mineros Que separe el tiempo de mi reloj Que nunca se acabe el sueño contigo Ábreme la puerta del corazón, que en este romance no haya razón Y que el mundo real de corazón mío Que si tienen que decir que si Martín parto, parto Martín Siempre me tienes loco perdido Colabora este año con la comparsa Antonio Martín, José Guerrero, Yuyu Que este año se ausenta por motivos profesionales Y me parece que el cumple... Sí, se ajusta mucho al Yuyu Ahora le escribió Antonio Martín puro Puro, puro Que si tiene que decir que lo diga, aquí estoy yo Sí, sí, siempre, ese tipo de trabalengua que lo hace el muy pegadito Al final ya del término del estudio Es una comparsa para... Para los dineros de ese, por ejemplo Todas las cosas que tú has dicho de las roces Eso no me he dado cuenta yo No, no, no Es que no solo, claro Tú eres buena para mi guía Me quedo con todo Eso y que tiene información privilegiada Ah, amigo Bueno, no hablemos que tú ayer tenías también Sí, sí, pero lo que tú dices es verdad Hay que fiarse mucho detalle Antonio le pone mucho detallito a las cosas Y después tiene que verlo Bueno, ya se acerca la hora del popurrí El popurrí viene con sorpresa, me parece a mí Porque he visto a algún persona que... Pero no te lo voy a decir Porque como tengo información privilegiada No te lo voy a decir No, pero es más agradable la sorpresa para los espectadores Que están en casa viéndolo No le vamos a... Pues tiene que estar... La verdad es que a Antonio no falla nunca Pues tiene que estar de enhorabuena Porque con C6 y un año Está en un concurso Con esa plenitud Es de enhorabuena Es muy difícil Eh, Antonio No sabe cómo es esto Y todos estos años Y no fallando nunca Porque venía con un jamón de las 5 horas No falla nunca O sea, que a Antonio Martín no falla nunca No le dejamos esto ahora a Manuel Es verdad, es verdad Que hombre más grande Que no se puede comer aquí Y hasta aquí la surda historia Que es de la vuelta del río Que sin pretender la gloria Siempre hace a mi vida Y para susistir Además de lo que doy Hay que estar loco Y loco Y por suerte ¡Yo lo estoy! ¡Lava! 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 Y he soñado otra vez Que es posible soñar Si te dejas llevar Con el alma desnuda Volando entre los vientos De la libertad ¡Lava! 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 Me he vuelto a creer en la fe de los locos Esos que hacen reír cuando toca llorar Que no tienen que ver ni son como esos atos Que se tienen por fuego y son locos de atar Que no tienen que ver ni son como esos atos Y ya inmerso en la locura vamos a parar el tiempo Pa' adentrarnos en el cuento de un país de maravilla Un país donde por cierto nada es lo que parece Aunque no parezca a veces un país de pantomima Vengan conmigo a soñar este mundo de emisión Y cada cual es y adorar su loca imaginación Y aquí se viene a encontrar como ocurre casi siempre La nobleza y la maldad, gente mala y buena gente Los que mandan, los mandaos, los mancantes, los paraos Los que mueren con relante y los que viven del carado Un país de maravilla donde todo el mundo es feliz Y aunque mucho mal conviva lo importante es convivir Pero si el mundo aquí el mundo te niega El sueño nunca debe despertar Sin alcanzar al fin aquella estrella Antes de que te quieran estrella Y construir castillos en el aire Desafiándolo para razón Llegando siempre a donde nunca nadie llegó Que alumbina la luna Que alumbina la luna Vista el cielo de azul Encienda la estrella y tú Venga conmigo a la luz de la luna Antes que el cuento llegue a su final Deja que el viento te contagie mi locura Que ya habrá tiempo de vivir la realidad Vente conmigo que te enseñaré Un mundo que te hará soñar lleno de magia y de color Un paraíso por olvidar a los que el color la vida va Y cantando a las normas de la vida Que no se cansan nunca de prohibir Que nunca se hacen su ambición Un vestido que no durará Así es que loca de mi corazón Bailemos este mal hasta que me alcanzó Que olvidar Que olvidar, que olvidar, que olvidar Hasta el cariño se olvidará Aunque hay cosas de verdad Aunque hay cosas de verdad Que olvidarlas yo no puedo Cuando suena este compás Caminito de la viña Solamente de pensarlo Me reconcomen los cerros Recordando aquella esquina De mi infancia y de mi vida Confundiendo los cuadernos Del toberio con la cola Y jugando a ser poeta Arañando en la caleta Mil besos sobre la arena Igual que una gaviota Pero el tiempo no perdona Y aunque te cante a la moda Que me vienen imponiendo Para poder susistir Yo no puedo remediarlo Y aunque sea por un momento Te canto como lo siento Pa' sentirme gaditano Pa' sentirme gaditano Y aunque se apague nuestra fantasía Cada noche se encenderá con la luna Y en la voz, perdiendo esta letanía, volver a escucharse envuelta en mi locura Que es la razón de ser, saber lo que hay que ver, es mejor estar loco Quiere vivir por el mundo, como un juguete roto Loca, loca, y al fin y al cabo, loco, 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 al fin y al cabo, loco Porque en el nombre de Dios, no se predica en su amor, lo mío deja para el niño y lo siente loco Porque en esta puta vez, se respete a la mujer, sin el sentido de leyes, por derecho, loco Porque en ningún dictador, tenga que sienta en el delor, con tanto de los jajara y canto Loco, loca, y al cabo, loco, loca, y al cabo, loco, la libertad de loco, 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 loco ¡Gracias! 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 ¡Este año nos ha ganado! ¡Vamos, Reino! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡Gracias! Ahora sí podemos hablar porque tenemos la emoción contenida de un final de pogurrí apoteósico como nos tiene acostumbrado siempre Antonio Martín, Manolo. Yo no tengo goltería, yo estoy bolserán. O sea...